Gracias Yo estoy pensando que estaba solo, ¿no? Sí, pero una vez que lo bajaste debiste haber cambiado de posición Es que me fui rushando pensando que estaba más allá Como lo vimos solo, pensé que estaba más atrás o bueno No, pero cuando lo tomaste ahí, ahí se vio Sí, pero igual pues, igual pues, igual pues Y el te meto con la de esa cabeza, ¿no? Pero se había metido en la casa ¿Ya fue? Yo no lo vi tampoco No te saló Mucho, yo me he olvidado que mi celular está con la... Con el... la luz Ah, perdón Alista Alista No sé, casa Vamos... y el yo, abajo Aquí, 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 aquí... creo que va a quedarme en latas si, voy a quedarme en latas no, yo Zoe si con control viajas a 10 km por hora, no vas a llegar no, ya la cagué no, no le he dado nada aún no, ya me vio por puta por puta no, ya me vio por puta me están haciendo sanguchito no, no, no venga, si no tienes arma ah, la shit cómo va a ser ahí si no tienes arma había uno a la derecha hay uno por acá la derecha, la derecha vamos, vamos, vamos por acá, por otra, por acá hay gente por ahí ahhh, no, no me disparen la voy a robar te lo mató ¿dónde estás? ¿abajo o arriba? ¿aló? nooo toma, 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 toma toma, toma aún corre no, ya me vio, 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 ya me vio no ¿yegipa? ¿por qué? ¿que te dice? si me disparé pero solo tenia 13 balas no, 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 no debes ir con control puede llevar a cualquier lado ah si, una flojera estaba muy lejos dos cuadras, ah cuántos cuadras ove las cuadras ah la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se cae conmigo, le he metido dos balazos en el pinto Que pendejo Alí por afuera Puta que pendejo, como que te mueras con ballista No What the fuck What the fuck What the fuck Music '? We Brought to you I'm getting married Iscomas I'm getting married Y la parada. 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 No, 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 no ahí tenemos todos juntos y un team creo... solo vi uno 2, 3, 4 3, 4 que personas o teams? Personas ah ya 2, 2 como están en este medio no se cabros, hoy día no han venido a todos se han agarrado carros si, para llegar más rápido ya llegaron ellos hay una t-shirt Sí, espérate, ¿está diciendo? Vi una aquí, en la misma fila, a dos casas Bien sé, pero tú vienes a quitarme mi loot, ¿ves? Si me hubiera ido allá, no, ya me hubiese ido ¿Lo escuchas? Ahí, vamos Sí, sí Puta, mira mi vida ¿Puedes rematarlo? Está atrás de la casa, está atrás de la casa Ahí, acá, 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 detrás No creo, está Así estaba, pero tengo mis balas, ¿verdad? ¿Me remataste? ¿Y tu causa? ¿Y su causa? Ahí está, ahí está, ahí está, ¿eh? Al frente Cuidado Casa Roja Vigente, creo, en el restaurante Sí, Casa Roja debe estar ahí Sí, está en primer piso Casa Roja Solo tengo 20 balas, ¿eh? Yo creo que retirada por la izquierda No, al frente No hacía dos La he historias No, no lo tengo No hay calma No hay calma No hay calma No hay calma Vamos No hay calma no necesitaba balas del 7, no del 5 3 en 2 uy se esta yendo por la derecha le dan y lo tiene casco, esta madre porque no se muere estoy tratando de no gastar las balas y no se quiere morir, que peso voy a meter a su causa yo lo metí, tenia el M4 ay esa va a dar el M4 ya no se si ya se si pero no tiene mira si pero me da miedo pues espérate te estoy curando ya lo te da tráeme el M4 ah mira acá hay otra esta ah ya también mira mira te dice hola Dani de Lima soy peruana pero vivo en en México ahorita en la Tijuana esta en P1 ¿te en P1? ¡salvues! esta es la pena que te viene a dar también me entero me entero me entero me entero jose jaja escucha creo Me escucho bien por el sonido de las olas ¿Y quieres ver gotas? No, pues, casa Ya te tiras, oye ¡Jole, su madre! Tiene mirada ¡Arriba! Tercer piso, al frente y el otro a la derecha ¿Eso te lo tiró, eh? Ok Voy por la izquierda Estoy encerrado aquí Ya, ahorita lo pierdo en paz El del techo, este... Está tumbado ¡Ay! El otro está al frente, está al frente, el otro está al frente ¡2.15! ¡No! Al lado, 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 al lado Está acostado al murito, al lado izquierdo ¡No! ¡No! ¡No tiene vida, no tiene vida, no tiene vida, no tiene vida! Ya te vi, ya te vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Vamos a ver más acá ¡Puta madre, güey, güey, güey! ¿Por qué te mueres, o? Si no tenía vida Sí, pero... ¿por qué te mueres? A ver Porque me mataron ¡No, paso! ¡Uy! Tiene la mitad, casi, güey, no tiene vida ¿Viste mi vida? ¡Puta madre, güey! ¿Ese es tú? ¿No tiene vida? ¡Ay, la shit! ¿Está yo confía? ¿No es mal así? Ya, no pa' allá, güey Chau Túmate a alguien, güey Todavía te digo dónde está ¿Tú ha hecho mi vida? ¿Está completa tu vida, Juaz? ¡Claro! Hasta que te resientes, ¿no? No, nada, sí Se le dice no tiene vida Y se cae risa Ah, ¿lo vi por la tarde? Sí ¿Lo viste por la tarde? Estaba jugando, creo, este... eh... Vito esa gente Esa gente Yo no he visto a Lioja en todo el día ¿Tú lo has visto a Lioja? Está desaparecido, ¿no? Sí, sí En la tarde Estamos jugando por ahí, se desaparece Ya no sale su amaticidad porque le llamaron la atención Seguro, no sé, supongo Tú dime solo si estás Ahora hace un poco y me echa, me echa Y me echa, me echa Está listo Olé 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 No, 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 no. ¿Vale? Tiene. Oye. Vamos aquí. Luego de nuevo para que te maten de nuevo por una... ¿Qué es ese Luis? Hasta Luis ya ha visto que no tenía vida Luis dice No tiene vida y se caga de risa Es una ironía, Robert Sí Sí Si llega No, no llego, no llego Está mal Hay otro que ha llegado primero que yo No, madre ¿Cuál es el chiste de este juego de mierda? Dime, dime ¿Dónde está el otro? ¿Se quedó arriba, no? ¿Sigue ahí? Sigue arriba ¿Dónde? No lo veo Se quedó en los En los edificios En el primer edificio del lado derecho ¿Ah? Sí lo veo No se parece que hice No, no te parece Se ven jugados 20.000 años como tú ¿Como tienen 1000 docentes...? ¿Por qué te pones nena? ¿Hace que pones nena... Amor? ¿Es por la red? ¿Estás con las redes? ¿Ya lo hiciste dos? ¿Ya lo hiciste dos? ¿Challonoteas? ¿Y si hiciste tu ten-year challenge? Ah, no La verdad me puse a ver mis fotos antiguas Si, pero no No, no, no Ponla y dejalo Ah, listo Ah, ya Uy, mira el post 6 ¿Tienes que sacar esas hojas de gra? Ya, si, ya ¿Algo más? Yo tengo otros juegos El es ese delante, ¿no? Si Por favor No Ya No 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 paro ¿Estás disparando el D? No Aprovecho que no será Está ahí en el tercer piso creo Hay gente de abajo No corras como caballo pero no se están escuchando Ya, ya, ya Entonces están Disparando como imbéciles ¿Vamos? Ya tiraron ahí Ya, tira uno, dos, sí Yo corro WTF, es en el otro edificio Es acá, Robert Es acá, el mismo edificio que yo De otro edificio Está en el último piso No No Es un salvequeado, ¿eh? Sí, está en el último piso ¿De acá de este edificio donde yo estoy? No, está afuera, está afuera Ah, ya lo escuché No, está en el primer piso No 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 No, Robert Tiene vida ¿Subió? No, está en el segundo piso Ya, ya, entonces esto no es posible Ok, ¿qué querías hacer? ¿Qué? Irte para allá Si no hay nadie más No hay gente No hay gente Acá entra, mira, por 3 y 9 veces Carajo ¿A quién le está disparando? Ah, qué bueno ¿Quién es este? No Ok, puedes lootear porque no he looteado esto No, ya, ya, ya No sé si no tenía vida Se ve, uh, ven para acá Que te voy a dar amor Ven para aquí Ven para acá No importa Acá mira por 3 No, no está difícil No, no está la gemela Fijaros Oye Esta puerta está abierta Ah, ahí está el otro, ¿no? El otro edificio ¿Qué es esto? Uh, lo nice, like that Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Subime, ¿son las estas? Está abierta Intentada de nuevo conmigo aca voy aca te voy a llevar aca cuando lo te gancho aca te voy a dar bueno hayan empezado ya oye dice que le van a pagar antes que tire agua con el channel entonces te lo van a empezar aca si huevon si huevon la marina me 4 que pesos aca 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 hay una slr si quieres a la de c ya te dejo la por 3 ya te dejo la por 3 toma acelerarla con por 3 aca por 6 aca aca por 6 aca 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 mira por 4 aca 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 cada vez aca aca ¿En qué más balas verdes? Hay un culo de balas verdes acá. Hay dos en el J-Drink también. Hay una mini casquita. ¿Quieres casquelo? No, estoy buscando R. ¿Pero si tienes R? ¿Pero si tienes R? No me gusta, me estresa. Pero estoy buscando una R como... Mira, acá hay dos curas y más en el J-Drink. Acá, en la siguiente casa. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Se desgrasa mi espalda. Hay más balas en segundo piso. No jodas. Sí. Me gusta más. Uhhh, casi me sacó la mierda ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira que encontré, encontré un Skr L Mierda Ah, listo Espera, a ver, Rill ¿Dónde está looteada esa mierda? Qué raro, raro Si nadie cae aquí ¿No? No, no quiero palabras, entonces ¿La crupe? Ah, sí Llega Marita Veres Marita 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 ¿No? ¿Dónde está? Ha caído a la serie ¡Ya! ¿Dónde acabas de tomar? Por fuera Joder A ver Ya Ah mira, uno mira por tres Jejeje ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Estoy sola? ¿Cómo sola, Luigi? ¿A qué te refieres? ¿Porque estoy jugando con Robert? Jejeje ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Hasta luego Ah, ok Jejeje ¿Dónde está? No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé Lo decía porque avanzaste mucho Sol y Rubén está de atrás Ah, sí Es para Robert de atrás bien cabro ¿O hay gente arriba? A Robert le gusta estar atrás siempre Oh, chaval Oh Hay tres, hay mierda Hay dos Sí, sí, pero más arriba Vamos arriba, más arriba, más arriba Está un huevón esos cabros ahí No, no, no No Primero que usted hace caso Ahí viene una moto Se escucha muy bien, me traigo la lata Murieron los dos, ¿no? Sí murieron, ¿no? ¡Uy! ¡Contesta, mi mierda! Estoy diciendo que sí ¡Pero no se escucho! ¡Jodazo! ¿Tienen malas verdes? Tienes que mirar el 6 si quieres Tienes M4 Agarra la M4 ¡No! ¡No! ¡Puta madre! No agarres nada, ¿ya? ¡Uy! ¡Carga! ¡No! ¿Vas a llevar la carta? No, 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 agarraste la carta Sí, déjame hacer la R a la izquierda ¿El compensador? No, no No quiero hacer la R a la izquierda ¿Mi compensador? ¡Uh! ¡Compresor! ¡Ya! 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 ¿Podemos ir un ratito a la casa? Sí, 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 se quiere ganar ¡Ah, ya! ¡No, no, no! El... ¿La moto se echa mierda o qué fue? Y dice, el amor le gusta estar detrás es tuya y dice ¡Uyy! ¡Míralo que me encontré! Tienes nubes Uy, ven pa' acá que te voy a dar, amor Ya te agarras tu gas, eh ¿Ya? No, por acá, por acá Por acá mejor, ¿no? Ya, por acá No, ¿qué dice? Ah Alguien me está disparando No sé, ya me fue Es que justo se me puso toda la... Estoy yendo porque ya ando ya, y dando la vuelta Ya no voy a entrar por ahí Márcalo, márcalo, porque es... No, márcalo ¿Me escucho, carro? A ver, salí parando de las casas, ven? Acá, acá me quedo Está huevón, le voy a sacar la mierda a ese ponchezo, ¿vale? ¿Dónde está? No, pues... Estoy diciendo que de las casas de abajo Está huevón, ponchezo, madre de mí está Esa es la casa de... Rosa Del lado derecho, ¿no? Sí No, no, retrocede, 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 hay gente a la derecha Ya, acoste, retrocede, retrocede, causa Chicame detrás primero ¿Hay gente? ¿No, no? Ya, vamos con lo de la derecha Ok younger Ya Y va la vuelta No, ya veo Ya me voy, dice Miro, míro, miro, miro, miro en la zona Como soy una vez en la zona ¿Qué botas de pantalla? Entonces ven acá Ay no, escucha, no escucha 120, 120 Puta, solo lo vi a uno No lo vi al otro Por cabrón, porque te viste Por cabrón, cayó Está marcado ¿Dónde llueve? Aquí, pero Está fresquito No, Luis, que había gente a la derecha Decían hacer sanguchitos ¿Qué? No eran ellos No eran ellos, si estás escuchando Ya, 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 ya Acostamos que no eran ellos Eso eres hombre ¿Cuánto quieres apostar? No jodas Dime No jodas No jodas Chúpala A ver No jodas No jodas No jodas Es que tú demoras mucho Te das para la derecha Das la vuelta ¿Qué quieres que te quede? No jodas No jodas No jodas No jodas Ay Está maravilloso Entonces, la pasión ¿Cuál era? El de la pasión Sí. Yo no he dicho que no sean los de las casitas Yo te estoy diciendo los de la derecha No eran los mismos los de la derecha Por la puta madre Oye, los de las casas nos han pushado No estoy diciendo que no Te estoy diciendo que yo he escuchado ruidos de la derecha Y que por eso retrocedimos Un burro, bien burro eres, ¿no? No sabes Ah, la mierda Ah, listo Con la nena, con el nino Eh, Lucifer Te había llamado nena, digo que tú eres con la mierda Ah, listo Si él se da razón, sea, no sé, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Algún problema acá? Sí Cuidado Toma, que estas chuchitas Desvestido Ya te desviste eso No, acá, pero si quieres estar cerca Vete al café, para así polo Bien, vale Para así polo, ve Para así polo, ve Bien broto Bien broto Bien broto Bien broto Ya salió la semana 5, no me había dado cuenta Usar banditas 30 energy drinks 20 first days 50 healing boosts in the pluson Usar adrenalina Y Matar de clientes A la mierda 300 metros Ok 2 kills ¿Voy a Znaya? ¿Voy a Znaya? ¿Voy a Znaya? ¿Voy a Znaya? Si llega No llego, no llego Jodas Jodas, ¿no? No llego, no llego Llego en la comisaría Puta madre ¿Para qué te chomargas acá entonces? ¿Por qué le estoy ganando esto? Sí, estoy viniendo acá Vas a estar solo en la comisaría Agarra en un carro Agarra en un carro No sé, no sé No sé, cárcel, no sé O sea Jodas Hola Kevin, ¿cómo estás? Saludos desde Costa Rica Dice Ya, revelás tu incisión Saludos desde Costa Rica ¿Qué es el narcotráfico? Dice el narcotráfico Hablas bien Está mal Vamos a pensar que viene droga ¿Qué? No Está mal No me lo droga Tampoco, ¿ya? Tampoco consumo Pues las voy a hacer A la gota Y para acá No lograste hacer tus nails, ¿no? ¿Vale? ¡Tampoco ¡Tampoco aquí! ¡Tampoco, ¿no? ¡Tampoco, ¿no? ¡Vale! ¡Vale! caí en una comisaría, dices, no? yo caía y los otros? se fueran, gracias restaurante seguro la 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 que se yo que se yo que se yo hola, es mi chamo ese Luis, le cagás hola, me bien, hoy que tienes, ah? que te pasa? hola, me bonito he dicho hola, me bonito te mato, como es? ya, me las preciadas bares verdes ya lo he metido acá, si uy, está yendo hacia arriba hacia abajo ah, todas esas skins que skins? ah, las skins de mis, de mis armas ah ah ah, sí el Luis le apesta ¿qué pasa? el dinero le apesta sí, pasa sí sí le apesta el dinero ¿eh? qué bueno en el centro del planeta ya lo he ya, es un pedido musical voy a cantar no hay canción quieres que te cante no hay canción quieres que te cante no hay canción que te cante no hay canción que te cante voy a decir que no quieres todo lo que compras con el sencillo jajaja la trupe no, yo te dije nada hablando de eso hoy día me toca comer atoncito que rico ah, listo no se puede con este hombre no se puede todo lo de perversión te voy a denunciar te voy a denunciar sí, ni qué es esto no se va a hacer acá no jodas no jodas deja de decirme no jodas no jodas por la puta madre que pesado eres hombre eres mujer canta mis ojos lloran por ti ay como comienza como comienza mis ojos lloran por ti Robert no tengo la puerta de alguien jajaja 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 ahorita ahorita lo busco para cantarlo con el con el no con el jajaja can you search for mis ojos lloran por ti jajaja no no para que chucha te compro si no vas a saber canciones en español, solo sabes putas canciones en inglés, no sabes para nada Siri, hasta la huevas no, es que no entiende el español muy bien hey Siri, ¿puedes buscar mis ojos lloran por ti? sorry, no puedo buscar la web aquí ah, el tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón dame la puta bala verde gracias, ahora si se puede hablar, así pues si vaya negra jodas quisiera volver a más, te voy a volver a querer, te voy a tener cerca de mi girl mis ojos lloran por ti la voz de Siri, ¿no? sexy, ¿no? hey Siri, ¿puedes cantar una canción? no escribo líneas, escribo jazz en realidad, no escribo losíes, pero puedo tocar en una canción, solo preguntar hey Siri, I want you to sing a song I'm really more of a speaker than a singer I don't care que pesa que pesa no quiere cantarte no quiere cantarte, no quiere cantarte, Lugi acá hay una mira por seis, ¿ah? ¿quieres? no me está yo la tengo, yo la tengo uh, pues mi poco te la dejo acá me quedo en el piso ¿qué es eso? ¿qué sale? supongo que Siri no, no me entiende cuando habla de un español no entiende las canciones en español y no quiere cantar a ver, voy a intentar una vez más, ¿ah? a ver, ¿qué le puedo decir que cante? mmm 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 hey Siri do you know a spider song? the insy-bitsy spider is by the countdown mmm, estoy bien mmm 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 see-dip-see-spider a ver, de repente la sabe Siri supongo, ¿no? me imagino que la sabrá, ¿no? es decir, polmo que no la sepa hey Siri can you sing deep-deep-deep-deep-see-spider? I'm really more of a speaker than a singer ay, no quiere cantar esta pendeja, ¿o? y dice que no es buena para cantar, ¿no? no, pues si me canto la vez pasada no, 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 no me bloquea, me bloqueaste, pues, no me desbloqueaste y no tenía como comunicarme contigo ¿qué puede? ¿qué puede? que para que te hace el estrecho, ¿no? que puede la sube ah listo hay un bus que cuando le preguntas algo se apaga sola ¿así? ¿cuál es? no lo sé no, pero no quiero que se apague no creo que el home pot se apague ¿cuál será? ay que pendeja la sirve ¿todo tiene más pendeja? no fue anime, no fue anime no, tengo jamada luego te paso el link para que veas ay ya, ay ya ¿quieres por 3? no, no, tengo por 3 tengo por 6 y este uy, ¿qué fue? no, jodas, jodas vamos, vamos, si, ya vamos, ya me aburreo vamos para otro lado, vamos que estaba hablando de la sirve, se hace la pendeja así, no ¿no? ¿qué pasa? está hablando de comida tranquila si ay sirve ¿cantale? 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 load the volume to 5% ya vamos por ellos ¿lo ves? 70 pues no hay nadie ¿estás seguro? no sé nombre ya el personaje tiene un poco de razón como la vida real me atreve ¿que no? no mal visto yo te ríes se chocó ¿sabes? al visto no 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 llego para el lado ¿dónde está? no ¿cómo vas a tratar de hacer? no 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 se se va a pensar p oh lastly do las Sí, pelea mejor nivel que nosotros ¡Uy mira! ¡Tenían un loot! ¿Y dónde lo viste? Ahí, en las cajas Ah, ya fue, saca la vuelta nomás ¡Agarra el bordeo, árbol! ¡Ya! ¡No fui! A ver, no fui muata, va, ¿o qué? Veo gente muerta en LOL ¡Perooski, cabroski! Que todas las gatitas se llaman perroski Hasta abajo que mueran ese culo, oski ¡Mételes! 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 ¡No, padre! ¡Mételes! 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 ¡No va a nadie! ¿Para perseguir a gente? ¿Quieres verlo? ¡Mételes! 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 Medios! Medios! ¡M Represent! Mételes! ¡Pero se maten! ¡Mételes! ¡Mételes! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Es ahí! ¡Sí, huevón! ¡La puta madre, este huevón! ¡Hay un boogie yendo para allá! No, jodas, jodas Hay un jeep yendo para allá No, jodas Error, error, error Ya se lo llevaron, ¿eh? Ah, yo te estoy hablando por las huevas Cuidado Uy, M24, ven pa' acá, papi, que yo te voy a dar amor y placer y todo lo que tú quieras Ah, pa' que necesito que se adorme más, empézame abajo, ¿eh? No, como las huevas tengo tantas huevas, pues también me 24 o ciento, soy pajera De aquella No está Mochila del 3 Ahí el 7 Uy, te siento que la nueve duerme Uy, lo veo, lo veo, lo veo Está que puche, está que puche Al frente veo En las, este Está pucheando Y está en un árbol, son dos, son dos, ¿ah? Y el rock también está por ahí Voy a luchar Puta, me salvaste, casi me mata Chaleco Chaleco, chaleco Chaleco Se buggeó, está rojo, mi huevada No importa, chaleco, chaleco Uy, mira mi huevada, todo el mundo está viendo Lo que está pasando Lo que está pasando con mi chaleco Uy, mira mi vida, está roja Uy, Slider, mira mi Twitch ¿Qué pasó? Mira mi Twitch Se buggeó el color de mi vida Qué loco ¿Lo ves? Está de color rojo Ya, ya cambió color blanco Ya ¿No te dieron a la casa? No, me dieron en la, en la panza Uy, gente, gente Nene Está corriendo Hacia el fondo Disparo Puta madre Detrás de las casas ahorita No los vas a ver Están atrás En el borde de zona Ah, zona Es que es la zona Entra en la zona primero Puta madre Y ahora Para la izquierda Vamos, a la izquierda ¿Oí qué? Hay gente Hay gente Ya Ya Uy Vamos por ellos ¿No? Bajaron ya Hay que bajarnos la gente Nomás por joder Hay que quedarnos fuera de eso Solo por joder No, es que está el aire libre Tengo que ir por derecha Y si agarramos ese jeep y nos vamos No, huevón Qué tan cerca Qué tan cerca Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Está apoyando Ah, no, está yéndose Está yéndose Está detrás de ahí Debe estar curando Ahí está su pata Ahí está su pata Ah, no, está más atrás Se fue, se fue para atrás ¿Ya está perseguir? Sí, pero si luego no se expandir Ya, 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 vamos Voy a ver nada Soy yo, soy yo Estoy haciendo el árbol quince Pasando El árbol que se han Y era aquí Paralelo Quiero que nos quedamos atrás Ven, bebé Acá, acá atrás Colomita está bien Esta es la casa Puta madre No hay gente en la casa Supongo Ahí, pero Arriba, le di Ah Arriba ¿Dónde llegaron? ¿Ves? Hay otro por él Con los apos La de zaraz Ya Ahí sigue, ahí sigue Oh, le volví a dar Le volví a dar Le volví a dar Lo rollamos, lo rollamos Lo rollamos, creo No, no, espera, espera Hay otra, hay otra La colina En el B doble Ya lo vi, ya lo vi Pero hay que rollarlo Uy, lo está rollando a otros Vamos por derecha Vamos por derecha Sí, sí, sí Vamos por derecha Al frente, ¿no? En el norte También hay gente Tenemos 12 segundos Corre, corre, corre Aaaaaaah, corre Ya lo vi Está bajando la... Se está parando para dispararnos Se paró para dispararnos Nos están disparando de todos lados De dos lados diferentes, ¿ah? No voy a llamar, muerente Si, no, no puedo Ahí está Puta madre ¿Por qué ese movimiento Es en preciso instante? Deja lo que se muestra De la estrella No Pero, por la izquierda Tienes No 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 Debe tenerlo No Es ando así Una Debe tenerlo No Dos y dos No 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 i 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